hola qué tal os muestro este encendedor o como se suele llamar pedernal en español que va muy bien para cuando no tenemos ninguna manera de encender fuego no se haya acabado el gas en el mechero pues para que le gusten las hilos los objetos de supervivencia y os muestro tal cual lo que viene y cómo viene si logro sacar las cosas que hay aquí dentro ha hecho mucha gracia pero para bien lo que dice aquí convierte un oh no en oh wow como diciendo esto es una solución a los problemas y te muestra un poquito el tipo de productos que ya podéis ver que van relacionado con los artículos de supervivencia o viene con una pegatina muy simpática y aquí tenemos el pedernal en sí venía la piedra con una cuerda de paracord bastante bastante maja y luego el remache al principio viene con un arro cubrimiento de pintura que a medida que lo vamos usando se va se va pelando vale pero no hay que asustarse por eso ni es un problema de calidad y eso sería así flotando podéis ver el rascar hace que salgan alguna virutilla pero esta virutilla incandescente es la que hace que se encienda lógicamente va a tener un poquito de desgaste con el tiempo porque esta piedra es ligeramente más blanda que ésta entonces le está lo que va haciendo es arrancar unas virutillas si podéis ver de la piedra principal pero es muy efectiva vale así os lo quería mostrar la verdad es que a mí me gusta mucho este tipo de artículos de supervivencia y tengo varias navajas y así lo quería compartir un saludo